Los objetivos son tan importantes las metas que tienen que cumplir, los compromisos, las responsabilidades, que debe quedar poco tiempo para Rencillas o para que un sector de la prensa comience a azuzar de que en Barcelona hay dos bandos, dos grupos. Ahora, en todas las familias hay problemas, ¿no? Sí, pero yo no sé por qué en Barcelona todo se hace público. Lamentablemente, lamentablemente porque hay un sector también de dirigentes, no solo en Barcelona, sino en los clubes. De Melec también se hace público en muchas cosas, que se encargan de llamar a su periodista elegido o preferido. Y con famosos buchones que hay en todos lados. Así que, bueno, lo más importante de hablar de fútbol, Barcelona todavía está decidiendo, Vito, junto con Mostaza Merlo, que es el entrenador, por supuesto, en qué puesto se va a reforzar. En el principio se decía que iba a ser un arquero, pero todavía creo que está en duda. Sí, bueno, veamos la nota. La intención de nacionalizar el arco de Barcelona y los altos costos que pretenden los equipos dueños de los bases de los cancerberos internacionales que se manejan para el ídolo, hacen que este haya fortalecido más las conversaciones con el estándar Lieja de Bélgica, donde milita el compatriota Rores Aragón. Y al parecer, estas habrían culminado fructíferamente, y el anuncio de su llegada sería cuestión de horas. Mientras tanto, los amarillos, más que aferrarse a su fútbol, agarran a las matemáticas y a lo que puede ocurrir con terceros en contienda, para clasificar desde ya a la Liguilla final, venciendo el domingo próximo al técnico universitario. Sí, igual hay que ganar, porque creo que si por ahí ganamos y no entramos a la Liguilla, creo que esos tres puntos nos pueden servir al final y esperemos, pues, nosotros el día domingo hacer lo nuestro y si por ahí se nos dan resultados, pues, esperemos que se nos den. Dos triunfos, después de un empate y el triunfo de visitantes, dan confianza. Sí, yo creo que el equipo ha demostrado personalidad en los últimos dos partidos, esperemos, pues, seguir por esa misma senda y el día domingo tratar de hacer lo mismo. Estamos de local y esperemos aprovechar eso. Barcelona 2008, un fino envoltorio de contenido hasta ahora bastante magro.